saludos a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de VTS en esta ocasión os voy a reseñar una baraja que monté hace unos días porque ya llevaba tiempo con la idea en la cabeza de montarla y tuve la oportunidad de probarla ayer y me funcionó la verdad que bastante bien me funcionó y bueno es una baraja que es no es muy compleja de hacer porque tenéis a disposición las cartas bastante fáciles de conseguir exceptuando alguna carta puntual claro y aprovecha sobre todo los nuevos gangrel bueno yo le digo los nuevos gangrel porque es un clan que al perder serpentes los seguidores de se y que ahora los han llamado el ministerio pues y meterle protean pues yo los califico como gangrel los nuevos gangrel bueno aparte de esta broma pues son luego luego los antiguos seguidores de ser vale o ministri ministerio ahora y es una baraja de aliados no es nada especialmente espectacular ni novedoso pero funciona bien y bueno vi alguna opción por ahí de montarla con dominación pero pensé que con presencia funcionaría también bien y es lo que he hecho vamos a empezar por la crista y vaya a ver que lo que utiliza sobre todo son vampiros pues medianos o bajos vale y anarquistas todo es un par de cristal link un par de lisha toker que es el único cargo político que vamos a que tampoco no es no es súper imprescindible no un par de jenny silver que quizás es la más la más importante dentro de o la vampira que más no nos conviene sacar de acuerdo quizás puede ser que incluso meta una tercera copia de jenny silver vale y bueno también deciros que vamos a manejar las tres disciplinas protean presencia y ofuscación pero que al ser anarquista pues con tenerlas a básica nos va bien el doctor moroco un par de copia y luego ya una copia de aluc marcel melech y milton fox de acuerdo pues está la crista como podéis ver crista exclusivamente de grupo 6 son vampiros con sus tres disciplinas exceptuando a melech y a milton pero todos los demás tienen las tres disciplinas a básica al menos que es lo que nos viene bien y quizás el vampiro que os he comentado antes que mejor nos viene por capacidad y por disciplina es jenny y cristal también bueno cristal nos cuesta un poquito más pero es un vampiro que nos viene muy bien en esta baraja bueno vamos a empezar con las cartas máster pues metemos un pack de presencia la presencia metemos bastante porque nos la van a pedir para nuestro aliado el bima de acuerdo pues vamos a meter 10 11 y 12 cartas de presencia de disciplina presencia generalmente a mí no me gusta meter disciplinas vale no me gusta meter estas skills o habilidades o disciplinas como se suele decir pero en este mazo es necesario porque funciona de esta manera vale y además no la vamos a jugar como master disciplina como fase máster sino vamos a jugarla cuando juguemos al bima de acuerdo bueno pues 12 más 12 y luego ya lo que son las máster en sí una fortress liberally para buscar el un masking un deline para reducir el coste de los bima por ejemplo bezel un par de bezel que nunca van mal un libertas para nuestro anarquista para reducir para aumentar los deflection o las cartas de majestad y que los aliados no puedan bloquear al anarquista este un club ilusion que también nos viene muy bien para darnos ese empuje a sangrado y no requiere nada simplemente lo podemos jugar sin anarquista en mesa sin nada lo único que nos dice es que una narca puede quemarnos de sangre cuando anuncia la acción para tener más una sangra un señor la finge una carfa jabeis que requiere una narca y es un hunting ground vamos y aquí es donde podemos sacar un poquito más partido de del único cargo político que jugamos que es el ish attacker que es el banon vale bueno es circunstancial pero es un hunting ground que nos viene bien también podríamos haber jugado el hunting ground de los seguidores de seis pero bueno una narra y royal para el más uno sigilo un davet no un par de davet porque un par de davet porque vamos a jugar también platino y un protocolo de acuerdo y podemos ganar sangre o enderezarnos vale y no está nada mal es una carta que yo creo que va muy bien en cualquier mazo que utilice tres disciplinas bueno pues estas son las máster nos falta un direct intervention que estoy viendo si quitar una presencia o cómo hacerlo vale pero si tengo que meter un direct intervention también estaría muy bien meter un jay washington bueno y alguna otra carta máster más pero bueno el espacio es limitado y de momento esto es con lo que yo probé ayer la baraja después de las máster vamos a hablar de las cartas de acción pues metemos 12 platino y un protocolo porque vamos a aprovechar las tres disciplinas nuestros vampiros anarquistas y además podemos utilizar las tres en la misma acción más uno sigilo con más uno sangrado y aparte ponemos un contado de corrupción en un minion si el sangrado es exitoso por uno más ni tan mal vale pues metemos 12 platino y un protocolo 11 11 11 he contado 11 bueno puede ser que sean 11 de acuerdo a lo mejor he contado mal y entrance me metemos 9 entrance me el entrance me nos va a servir tanto para los vimas cuando los equiparemos con presencia como para que si nos roban algún aliado recuperarlo o para sanidad con nuestros propios vampiros aunque nuestros vampiros van a tirar más de el platino y un protocolo que el de entrance me el entrance me es nuestra balita para recuperar los aliados que nos roben o para sangrar directamente con los vimas a más uno ha sangrado los vimas sangrando de dos que no está mal que un vima con presencia sangre a más uno sangrado ni tan mal de acuerdo bueno pues metemos 9 entrance me si no consta mal amigo aquí estaba el otro platino un protocolo por eso me he salido yo que raro 2 3 4 5 6 7 8 9 entrance me bueno muy bien y este es el pad de cartas de acción que metemos a continuación pues los aliados los vimas que es el vima el vima es un ghoul que requiere seguidores de sed o ministres vale es un ghoul que nos cuesta 1 de sangre no cuesta pool y tiene 2 de vida 2 de fuerza y sangre de 1 el malus que tiene es que en el momento que entra en juego tenemos que poner una disciplina una master disciplina desde tu mano o lo quemamos y vima puede jugar cartas que requieran el nivel básico de esa disciplina como un vampiro por ejemplo un entrance me de acuerdo entonces estaríamos en gran duda con el vima entonces pues esta es la combinación he metido 12 vimas que también es el número que he cogido es 12 12 vimas 12 entrances perdón 12 vimas 12 presencias creo que he dicho 12 presencias y 12 platino un protocolo 3 4 5 6 7 8 9 11 efectivamente 11 luego un cartón manguín que esto entra en todos los mazos y un sateta vale que me encanta estar liado me parece muy bueno es una momia única con 2 de vida 2 de fuerza y 1 de sangre pues prácticamente igual que el vima pero durante una acción sateta puede girarse para dar a un seguidor de 6 que tú controles o más uno sigilo o más uno intercepta o más uno asangrado y si lo queman lo baraja de nuevo en en la en la biblioteca me parece buenísimo este aliado imprescindible yo creo que al menos uno tiene que entrar en la baraja ¿de acuerdo? es muy versátil junto con el cartón pues este es el pack de aliados que meto respecto a a los 12 vimas bueno las proporciones cada uno que te esté las que le guste igual podéis reducir los vimas las presencias y los platinium protocol a 10, 10 y 10 en vez de 12 12 y 12 y esas 6 cartas pues meten más sigilo más combate otras cartas de de lo que sea que os parezca bien ya a gusto consumidor ¿de acuerdo? yo he utilizado estas proporciones pero siempre lo digo son muy personales ¿vale? son ya cada uno las que quiera y como acciones también un equipo por último el corazón de Nietzsche que yo creo que tiene que ir en todos los mazos ya no sea solo por jugarlo sino además por contestarlo a alguien que lo juegue igual que el señor la finge y que hay cartas muy un cartón también son cartas que yo veo que tienen que entrar en todas las barajas ¿de acuerdo? bueno pues este es el pack de acciones aliados acciones y equipos voy a pasar a los modificadores de acción pues de modificadores de acción acompañando a los Platinum Protocol he metido los Crimes Zing los Crimes Zing los vamos a jugar obviamente a Protea no tenemos ni extinción ni taumaturga requiere una narca y se juega después de resolver una acción exitosa que requiera una narca o haga un vampiro anarca pues directamente con Protea enderezamos a esta anarquista punto ¿vale? jugamos el Pretin un Protocol y si tenemos en la mano un Crimes Zing lo enderezamos para jugar un Bima o un Geronichetut o cualquier otra acción que nos interese ¿vale? metemos en la partida que jugué y metí 10 pero he reducido el número a 2 porque a 8 porque creo que que me hace falta un pelín más de sigilo y he metido un poco más de sigilo así que bueno 5 6 7 o a 7 7 8 si, si no son 8 había contado más vale muy bien Leverage Leverage allí cuando lo probé jugué 4 metí 4 en el mazo pero me sobraban he dejado un par de ellos para para sangrar con con los Bimas con uno más un Bima que te entre de 3 bueno es puntual ¿vale? no siempre lo vas a colar porque tienes que tener la ventaja tienes que haber sangrado antes pero no es mala carta y un par de ellos pues no nos viene mal para dar ese puntito más de sangrar porque en definitiva este mazo es un mazo de sangrar es como matamos a nuestra presa pues dos Leverage bien Memory Rift Memory Rift me parece una carta muy buena requiere un anarquista y modificado de acción y solo lo usas cuando la acción es anunciada por ejemplo por ejemplo con un protocolo de platino ¿de acuerdo? o con un Bima pues le damos un más uno sigilo a esa acción incluso si no necesitamos el sigilo o sea estamos moviendo sigilo y no se nos va a quedar en mano y además si esta acción es bloqueada esta anarca puede como golpe finalizar el combate en la primera ronda salvo que nos tiren un Inmortal Rapple o alguna maldad pero tenemos el sigilo y el fin de combate en una sola carta para este mazo viene excelente el Memory Rift y meto solo 4 porque solo tengo 4 porque en las barajas de donde venía venían 2 nada más pero bueno intentaré conseguirme alguno más pero es un cartonazo ¿vale? 1 2 3 y 4 ya me gustaría tener algunos más pero bueno igual los compro los busco por ahí bien Enchanting Gaze el Enchanting Gaze es otra gran carta que vamos a utilizar sobre todo por el más uno sigilo pero tenemos algún vampiro que tiene las 2 avanzadas y podemos aprovechar los contadores de corrupción que colocamos con el protocolo con el protocolo de platino para para quemarlos y hacer que algún bloqueo que nos estén nos estén haciendo pues falle ¿vale? entonces ni tan mal bueno metemos un par de ellos un poquito más de sigilo un Salway by Night un Logging Crow un Claw de Gathering también le podemos dar al Bima sigilo un par de Bale de Legion también para darle sigilo a los Bima para los sangrados y este es el par de sigilo y bueno y y los Crimmins Crimmins para enderezarnos que metemos ¿de acuerdo? respecto al combate pues metemos bueno aparte de de los Donnie Brass los Donnie Brass son un meto un par de ellos sobre todo para quemar equipo o un Retainer por ejemplo un Murder of Claw o un Iboribow o incluso cualquier Heroinichet que tenga equipado cualquier equipo que nos moleste si nos bloquean o bloqueamos por lo que sea le podemos quemar un equipo molesto y solo lo podemos usar a rango corto ¿vale? de acuerdo y con Protean podemos mandar a alguien como Golpe Surprise sorpresa pues si no nos esquiva o lo pillamos lo pillamos en Braga como yo digo pues un golpe de mano agravante que no nos cuesta sangre ojo esta carta no nos cuesta sangre si tuviéramos el Penti como deberíamos de tener por ser setitas no estos Protean descafeinado estos seguidores de ese descafeinado ganglia descafeinado pues podríamos robar dos desangrados de vida pero bueno sería otro tipo de mazo sin anarquista sin platino un protocol podríamos hacer otra cosa ¿vale? bueno pues metemos un par tampoco metemos son un poco balitas de plata ¿de acuerdo? pues metemos un par de ellos nada más bien formas de niebla o esquiva o finalizar de combate y continuamos la acción como más uno a sigilo ¿de acuerdo? y esta la forma de niebla es además de un finalizar de combate más sigilo los vampiros creo que la mayoría de los vampiros van a poder utilizar a superior la forma de niebla ¿vale? exceptuando a ver casi la mitad de la crista tiene Protean avanzado sí la mitad de la crista exactamente tiene Protean avanzado entonces y la otra mitad Protean básico pero vamos es una carta que como puede sacarle buen rendimiento si no las esquiva pues lo finalizar de combate y continúa con la acción pues bueno uno dos tres tres formas de niebla perdón tengo más aquí cuatro cinco formas de niebla ahora sí cuadro cinco formas de niebla y un par de armel que es un combate a inferior y a superior un combate y nos interesamos son siete finalizados de combate y un par de donibros los donibros los podéis sustituir si queréis por finalizar combate si tenéis un entorno más más agresivo o más rojo en la mesa o más violento pero bueno ya es según el metajuego de vuestra zona y bueno ya ustedes lo vais viendo por último pues un derajintastic y un unmasking las reacciones como podéis ver solo juego una carta de reacción se puede estudiar hacer más de otra manera hay otras cartas por ahí para reducir sangrado y cosas así pero bueno es lo que estoy jugando esto es para prevenir que te jueguen ese Anarch Uprising que con que tengas siete o ocho minions en mesa y te destrocen pues te la guardas en la mano por si acaso ves que hay política por ahí y que te puede caer un palo por lo menos vas a darte un poco de vida y el unmasking bueno obviamente para nuestros aliados llevamos el unmasking y aparte también llevamos el el este el Forgotten Labyrinth para buscar el unmasking obviamente para acelerar su salida de juego que no no es es lo que nos va a ayudar a defendernos o mínimamente defendernos y poco más el mazo ya os digo que yo lo probé ayer y me gustó mucho como funcionó en su vida hay unas fotos a al grupo nacional y y la verdad que que le me tocó un mazo de nefanda otra que por cierto se hizo la la mesa porque jugó muy bien el chaval estuvo muy puteado y el mazo de nefando lo primero que hice yo fue robarle don nefando a mi pregador se quedó ahí lo pasó mal lo pasó mal el chaval pero muy bien la verdad que jugó muy bien y quise ganar una mesa por derecho a mi me tocó un mazo gangre delante muy correoso mucho interced mucho parar y me costó me costó mucho no pude tumbarlo lo dejé muy tocado pero que va pero en general el funcionamiento de este mazo a mi me gustó mucho porque sangrabas bajabas vimas te enderezabas con con los crimeis hacías un pelín de todo sabes bueno un pelín no es multiacción puro y duro pero si si movías los vampiros al ser pequeños salían fáciles y y bueno también tuve un poco de mala suerte en la partida de ayer porque no me tocó increíblemente no me tocó ninguna presencia en la mano me tocaron vimas pero no me salió ninguna de las 12 presencias hasta el turno 4 o 5 que fui descartándome bueno cosas cosas que te pueden pasar en cualquier partida vale no tiene por qué pero las sensaciones me gustaron mucho y me parece un buen mazo de aliado yo este mazo lo vi lo vi reseñado con dominación vale bueno pero creo que con presencia gana mucho creo en mi opinión bueno también tendría que montar el de dominación y probarlo pero a mí con presencia y con los entrance que sirven tanto como para que los vimas sangren gratuitamente de dos y como para que nuestros seguidores de ser recuperen a los vimas y nos roben o roben cualquier otro aliado que nos haga falta pues creo que funciona muy bien y poco más un mazo sencillo de aliado divertido de jugar si te gustan los mazos de aliado y que y que es es versátil y y yo creo que que es viable y es óptimo y te puedes ir a un torneo con él ¿por qué no? cuestión de ver hasta dónde llega y si te ves en llegar a algún lado pero pero creo oye creo que es muy divertido y y creo que puede obtener algún resultado bueno en alguna competición más allá de lo que es este mazo obviamente más allá de lo que todos sabemos que los mazos de aliados pues ahora mismo en el metajuego como están y poco más espero que os haya gustado el vídeo y agradeceros que lo veáis que me indiquéis cualquier comentario de alguna rata que yo haya tenido al leer una carta o que alguna regla que yo haya dicho mal que las comento continuamente y espero que sobre todo a los jugadores noveles pues les dé las ideas para hacer sus propios mazos o bueno si quieren jugar este mazo pues que lo prueben y que me den sus impresiones muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente hasta la próxima ¡Gracias!